Hola a todos, bienvenidos un día más al canal y en esta ocasión os traigo un tutorial en donde vamos a realizar unos adornos navideños a punto diamante yo voy a utilizar este pack que estáis viendo aquí, que me lo han enviado desde Pandahal Selected abajo en la cajita de descripción os voy a dejar el enlace por si os gusta y queréis pedirlo y mirad, me venía esta cajita que estáis viendo aquí y dentro nos vienen varios adornos para realizar a punto diamante entonces esto es un regalo que podéis hacer ahora en navidad o en los días de adviento para los pequeños y bueno, para la gente que le gusten las manualidades para hacer así unos adornitos y colocarlos por casa y mirad, os voy a enseñar lo que viene en el pack y en qué consiste el punto diamante por aquí tenemos esta bolsita que como estáis viendo vienen diamantes de diferentes colores pequeñitos, que son los que iremos colocando después en estas piezas aquí tenemos las diferentes piezas que nos vienen en el kit que os les voy a enseñar ahora mismo creo que eran 6 ó 8 piezas y esto que estáis viendo por aquí estos son los cierres y las cadenas que vamos a poner luego en los adornos para poderlos colgar tanto del bolso como de un estuche, una mochila o de donde queramos tenemos la cadena en dorado y los cierres nos viene todo muy completo como estáis viendo aquí tenemos más cadenas y ahora sí os voy a enseñar las figuritas que nos vienen en el pack bueno voy a empezar enseñando estas que se han salido que este sería un gorrito, mirad es un gorro navideño y como os voy a enseñar ahora por aquí podéis ver que vienen diferentes colores y vienen los circulitos con números distintos cada circulito tiene un número y aquí es donde iremos colocando los pequeños diamantes ahora os voy a enseñar como se hace pero primero os quiero mostrar las figuras para que veáis lo bonitas que son aquí tenemos unas campanas navideñas tenemos este papá noel un bastón de caramelo tenemos un pingüino y por último tenemos esta flor de pascua entonces ahora podemos elegir el que queramos para hacer el tutorial pero yo me voy a quedar con este que creo que para explicaros cómo se hace va a ser el más sencillo y además me gusta mucho el bastón navideño como veis en blanco y en rojo así que nos vamos a quedar con este y vamos a retirar el resto de figuras esto también lo vamos a retirar de momento y ahora os voy a enseñar la herramienta que necesitamos para realizar nuestro adorno que sería esto que estáis viendo aquí normalmente esto viene siempre en cada pack y es una bandeja mirad aquí en esta bolsita nos va a venir la bandeja y este que será el lápiz con el que aplicaremos los diamantes aquí tenemos el pegamento que esto vamos a coger aquí un poco de pegamento y cuando cojamos el diamante se quedará pegado en nuestro lápiz esto verde es la bandeja para poner nuestros diamantes que como veis tienen aquí unas rayitas que esto lo que hace es que cuando echamos el diamante y lo movamos así un poquito se nos quedan todos hacia arriba y a la hora de cogerlos pues es muy fácil para trabajar y luego nos vienen estas bolsitas de celofán que tienen un cierre arriba para echar los diamantes una vez que les saquemos de esta bolsa y que no se nos pierda ninguno así que como veis el pack viene muy completo y para trabajar nos vamos a quedar con la bandeja con este trocito de pegamento el lápiz también nos vamos a quedar con nuestro bastón de caramelo y aquí en la bolsa de los diamantes vamos a sacar los que vamos a necesitar los diamantes suelen venir así en una tira larga aquí nos vienen unos que son más grandes y estos son los que vienen todos del mismo tamaño y como veis nos viene una tira muy larga con todos los colores que vamos a necesitar y vamos a emplear para hacer todos los adornos de este kit en esta ocasión como yo voy a hacer el bastón de caramelo pues me voy a fijar de que colores voy a necesitar y como vemos aquí vamos a necesitar el 1 que sería el color rojo y el 2 que sería el color blanco y luego aquí en el centro tenemos uno que es más grande que pone 12 que se le vamos a encontrar muy fácilmente en estas bolsitas mirad aquí veis que pone 12 entonces vamos a sacar uno de estos para el centro de nuestro bastón volviendo a nuestra tira de diamantes pues fijaos vamos a encontrar los dos colores que necesitamos aquí el 1 y el 2 como veis estos son plateados y estos son rojos así que directamente vamos a cortar estas dos bolsitas las vamos a separar del resto y nos quedamos con estas dos en primer lugar vamos a emplear este color plata para ir haciendo la parte del adorno que viene en este color lo vamos a echar aquí en la bandeja mirad que bonito es como brillan todos estos diamantes y ahora lo que hacemos es hacer así mover un poquito hacia los lados y como veis todos se van colocando hacia arriba gracias a esas líneas que tiene la bandeja y ahora les vamos a coger mucho más fácilmente lo primero que vamos a hacer va a ser coger nuestro lápiz nuestra herramienta y nuestro pegamento y lo que hacemos es levantar esta parte de aquí que viene como un plástico lo levantamos hacia arriba y aquí vamos a coger un poquito de pegamento con la punta mirad se queda aquí la marca a ver si podéis verlo bien y aquí ya llevamos el pegamento mirad esta parte rosita esto es lo que nos va a ayudar a coger los diamantes y ahora vamos a nuestro bastón de caramelo y como vais a ver aquí viene una especie de plástico en todo él mirad aquí se levanta este plástico y todo el bastón de caramelo viene con una especie de pegamento que va a ser lo que nos va a ayudar a que se queden pegados aquí todos los diamantes que vamos a colocar y ahora ya lo colocamos sobre la mesa y vamos a empezar poniendo estos diamantes de color plateado en cada uno de los números 2 como veis nuestro bastón ya va cogiendo ese toque brillante con nuestros diamantes y vamos a ir rellenando todos los números 2 que vamos a ir encontrando por aquí y también vamos a poner el 12 que es este que tenemos aquí que es un poquito más grande y le vamos a colocar ya justo aquí en el centro para que veáis como queda y mirad este como es un poquito más grande se ve mucho mejor y brilla un poco más que el resto mira ya hemos colocado todos los diamantes del número 2 que son todos los diamantes plateados ya los tenemos puestos y como veis ahora solamente quedan los huecos de los diamantes del número 1 que es el rojo así que vamos a dejar por aquí nuestro bastón de caramelo y es momento de guardar todos estos diamantes en una de estas bolsitas que os he comentado que venían en el pack y así no se nos va a perder ninguno de ellos así que vamos a abrirla con cuidado y aquí vamos a echar todos estos diamantes como os digo con esta parte de la bandeja que es más fina hacemos así van a caer todos hacia adelante damos unos golpecitos y no han caído todos y estos últimos pues con la mano les recogemos y les guardamos en nuestra bolsa y aquí ahora con un rotulador o un papelito podemos poner el número 1 el número 2 perdón que es el que estamos utilizando para no equivocarnos cuando hagamos el resto de adornos que nos vienen en el pack así que esto ya lo dejaríamos aquí guardado y ahora cogeríamos el pack rojo que es este que tenemos por aquí vamos a abrir esta parte y lo vamos a echar en la bandeja para trabajar con ello ahora vamos a empezar a poner los diamantes de color rojo que ya les tenemos aquí preparados y lo hacemos del mismo modo vamos cogiendo con nuestro lapicero y vamos poniendo los diamantes en el adorno aquí ya tenemos nuestro bastón de caramelo terminado ya hemos colocado todos los diamantes y mirad como brilla y que diferencia de verle antes al principio cuando no habíamos empezado a colocar los diamantes y de verlo ahora así que bueno ya le tenemos hecho y ahora simplemente tendríamos que ponerle el colgador que como os digo también nos viene en el pack nos viene esta cadena y este cierre esto es muy sencillo de colocar os lo voy a enseñar a continuación que no se tarda nada y como veis aquí cada uno de los adornos tiene un agujerito aquí en la parte de arriba entonces por ahí vamos a meter la cadena ahora vamos a meter esta parte del cierre y ahora aquí como veis tiene como un espacio más grande en el centro este cierre así que lo ponemos así metemos esa bolita y giramos un poquito veis y ahí ya nos quedaría perfectamente cerrado y estaría listo para colgar así en dorado y podríamos colgarlo pues eso en una mochila en un bolso un estuche o lo que nosotros queramos yo en esta ocasión os quiero enseñar otra forma de colgarlo por si no queréis poner esto pues lo vamos a colgar simplemente con un hilo normal y aquí tengo este pack de hilos que me mandó Pandajal también esta bolsita con todos estos hilos y me voy a quedar con este que estáis viendo aquí que viene una mezcla de azul amarillo y quiero llegar aquí a la parte roja que sería esta y voy a cortar este trocito de rojo que veis aquí vamos a cortar por aquí y justo aquí en la parte que coincide con lo amarillo ahí y esto otro lo guardamos para utilizarlo con otros adornos ahora esto lo que haríamos sería quitar esta parte que hemos puesto lo vamos a quitar para enseñaros cómo poner el adorno con el hilo lo volvemos a sacar y aquí lo que hacemos es poner el hilo podemos ponerlo así simplemente y dar un nudo aquí en la parte de arriba dar un nudo y tenerlo así pues directamente para colgarlo o podéis hacerlo pues un poquito diferente que es como lo voy a hacer yo y es que voy a coger en esta punta y voy a emplear unas cuentas de estas que me enviaron también desde Pandajal voy a coger estas que son verde oscuras y voy a meter tres o cuatro cuentas en esta parte aquí ya hemos puesto tres cuentas ahí verdes y ahora voy a coger nuestro adorno le vamos a poner aquí el hilo por el medio lo sacamos ahí como veis nos van a quedar esas cuentas verdes y ahora voy a añadirle esta cabeza de unicornio que viene también en colores así muy navideños y se lo voy a colocar aquí abajo y ahora aquí en la punta vamos a hacer un nudo simplemente aquí con esta parte de hilo no con los dos puntos en este para cerrarlo vamos a dar aquí unas vueltas y vamos a hacer un nudo y vamos a dejar que caiga aquí la cabeza de unicornio y ahora y ahora en el otro lado vamos a hacer lo mismo vamos a atar un nudo y vamos a dejar que caigan estos avalorios y ahora ya sí que vamos a coger los dos extremos y ahora vamos a dar un nudo conjunto aquí en esta parte vamos a meter vamos a meter por el medio la cabeza de unicornio y también los avalorios verdes y vamos a dar otro nudo así y ahora y ahora lo subiremos todo para arriba y aquí tendremos esta otra forma de colgar nuestro adorno aquí tenemos esta parte para engancharlo en el árbol o donde queramos y aquí como veis cuelga la cabeza de unicornio y este pequeño adorno verde que le da ese toque más gracioso a nuestro bastón de caramelo así que esto ha sido todo por hoy este ha sido el tutorial espero que os haya gustado y si es así podéis suscribiros al canal darle like y compartirlo y ya sabéis que en este pack tenéis todos estos modelos diferentes para hacer punto diamante y es una actividad muy entretenida y para estos días navideños pues os puede venir muy bien un pack como este así que ya os digo que en la cajita de descripción os dejo el enlace y si os ha gustado el vídeo podéis suscribiros darle like y compartir y nos vemos muy pronto por aquí con muchas más manualidades navideñas para todos vosotros adiós